Zapatela, parejita, mujeres, en esta bonita noche, si vamos a agradecer ¡Y saca de pareja, primo! ¡Venga para tu brazo, para tu chingada! ¡Venga para mi, saca de 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 mi. ¡Venga para mi, saca de 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 mi, saca ¡Gracias! 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 ¡Arriba, bojata! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Rito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Miren la cara! ¡Ahí está la risa que está despreciando! ¡Sí está, compas! ¡Ay, yo para mi compas los sicuyis! ¡Muchos thank you! ¡Saludos a los compas de Mesón de Guadalupe! ¡De parte de la familia Martínez y la familia López! ¡Ay, se va a Chindú! ¡Para mi compa, el Bésimo Torre! ¡Y es la mi compa, el Chino! ¡Para Guajaca, compa! ¡Tú dices la culpa para el rato de México y la Guajaca! ¡Arriba sin Guajaca, compa! ¡Vámonos a la rata de San Vicente Cotlán! ¡De parte de la familia Chávez! ¡Ay, se va a la rata de López! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron las ratas! ¡Ay, se va a la rata de San Vicente Cotlán! ¡Ay, se va a la rata de San Vicente Cotlán! ¡Y es Roñelis! ¡Suscríbete al canal! 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 Que chulada muchachos, que chulada. Que chulada muchachos.